Acabo de ver, wow, increíble. Voy a hablar aquí unos minutos de uno de mis clientes privados, Motives Cosmetics. Y tengo la suerte de tener un socio increíble en Motives, en Lana Anthony. Hemos hecho bastante el año pasado, estamos haciendo más este año. Y Lala estaba viniendo aquí, pero nuestro queridísimo amigo Kobe Bryant falleció la semana pasada. Entonces, por un momento, si podemos tomar 24 segundos de silencio por Kobe Bryant. Para Kobe y para Gigi, rezando por Vanessa y los hijos de ella. Hablé con Vanessa anoche y ella está pasando un momento muy difícil. Entonces, hay que nuestros rezos, la levanten. No me puedo ni imaginar lo que ella puede estar sintiendo ahora. Pero es por eso, es por ese motivo que Lala no pudo estar aquí personalmente. Yo no podía estar allá, pero alguien tenía que estar ahí para apoyar a Vanessa. Y Lala hizo un video increíble que me gustaría mostrarles. Esta es mi familia Market America. Yo soy Lala Anthony, como ustedes saben. Y estoy, lamento no poder estar ahí con ustedes para esta convención en Miami. Yo llegué a todas las convenciones y estoy tan triste que no estoy yendo a esta. Ha sido momentos difíciles la semana pasada. Y esta semana con la trágica muerte de Kobe y Janna Bryant y las siete hermosas almas que también fallecieron ese día. Entonces, tratando de estar presentes y tratando de estar disponible para mis amigos en caso me necesiten. Entonces, lamentablemente, no puedo estar con ustedes hoy. Pero quiero hablar de familia. Me ha tenido pensando de familia. Y como nosotros aquí en Market America somos una familia. y agradecer a cada uno y tomar el tiempo de ayudar unos al otro. Somos todos empresarios. Lauren y Jay nos han ayudado a convertirnos en empresarios y tener el comando de nuestras propias vidas y nuestro negocio. Y es importante que nosotros ayudemos a otras personas en este negocio que están tratando de crecer en sus negocios. A veces queremos mantener todo para nosotros mismos y no queremos compartir nuestros secretos. Pero aquí somos una familia en Market America. Es de compartir nuestros secretos y ayudar a nuestros amigos de hacer crecer sus negocios, ya sea por motifs o por isotónics o todos los productos maravillosos que Market America nos proporciona. Estamos dando a la gente las herramientas para tener comando de sus propias vidas. Y eso es muy importante. Esto me tiene pensando respecto a la familia, el amor y cuán agradecida estoy de tenerlos a ustedes como mi familia de Market America y gracias por apoyar a Lowe's Cosmetics. La última vez fue increíble. Tuve todo el feedback y aprecio todo lo que tengo de colaborar con Lauren en más productos, en la próxima estación, más colores, una vibra buenísima y traerles todo lo que está cool y en mercado. Pero 2020 para mí es respecto al amor y la familia y apoyo y cuidarnos unos a los otros. Y yo creo que eso es lo que representa Market America y quiero seguir empujando este mensaje a todos ustedes aquí hoy. Los amo. Quiero que todos tengamos éxito. No quiero guardarme todos los secretos. Requiere mucho trabajo, pero también requiere el ayudarnos unos a los otros y el cuidarnos unos a los otros. Y esto es algo que Lauren ha hecho para mí. Jada lo ha hecho para mí. Las amo. Y agradezco la familia que tengo en Market America. Market America significa mucho para mí. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Discúlpenme por no estar ahí. Y en la próxima convención voy a estar ahí. Por favor, vean Motives.com en Instagram. Pueden chequear lo mío en Lala. Vamos a hablar de todas las cosas. Pero quiero que nosotros caminemos este fin de semana con un mensaje de amor y familia y estar unos por los otros. Mucha gente estamos pasando muchas cosas y han logrado estar aquí y crear negocios y poner su mejor cara. Y quiero reconocerlos por eso. Los amo mucho y los veo en la próxima conferencia de Market America. Lauren, te amo. JR, te amo. Y no puedo ver, no puedo, espero verlos pronto.